Bienvenidos a Voces Jóvenes, hoy vamos a hablar de varios temas, entre ellos las nuevas tecnologías a través de la experiencia de dos jóvenes talentosos morelenses que forman una banda llamada Ella and the Robots, esto en un momento más, no se vayan. Y les damos la bienvenida a este programa que es Voces Jóvenes, les recuerdo que nos escuchan a través de las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también nos ven a través del Canal 49 y también tenemos una plataforma digital donde pueden escucharnos en radio o vernos a través de internet que es la página www.imryt.org y hay una pestaña que dice Radio en Vivo, otra que dice Televisión en Vivo y en cualquiera que ustedes le den clic nos pueden checar en cualquier rincón del mundo donde se encuentren Hoy en Voces vamos a hablar de varios temas interesantes, principalmente del uso de las nuevas tecnologías para proyectos musicales y a favor de los jóvenes, nos acompañan dos invitados de honor, dos jóvenes de Morelos nos acompaña Ariadne Rivera y Gerardo Martínez, ellos tienen un proyecto musical conocido como Ella and the Robots y un montón de experiencia con respecto a las nuevas tecnologías, con respecto a la música que pues va a estar muy bien, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias, muy bien Muy serios, muy serios, no son tan serios Estamos bien espantados Ah no, pero están muy bien Pues estos muchachos aunque son, se ven muy jovencitos, en realidad ya tienen un rato enfocándose a la música y me gustaría primero que antes de entrar en lo que es el proyecto Ella and the Robots y cómo usan las tablets o estas nuevas tecnologías o este juego que hacen ustedes muy particular y muy interesante pues que nos platiques Ariadne primero que te presentes ¿Quién es Ariadne? ¿Cómo te acercaste a la música y cómo llegaste a Ella and the Robots? Ok, bueno, en mi casa, mis papás, mi papá se dedica a la música, es DJ y bueno, pues desde chiquitos tuvimos como, mi hermano y yo somos dos hermanos nada más tuvimos como este acercamiento, ¿no? Este, que fue más bien pues parte de nuestra formación y pues de todo esto, no quería dedicarme principalmente a la música Creo que pasa, ¿no? Cuando tus papás se dedican a una cosa, regularmente no lo sigues Entonces... Quieres hacer lo contrario Claro Quieres que sea eso, pero... Sí, entonces a mí me pasó y bueno, en este rato de que no quería, si quería, no quería Este, caí a la escuela de música Y ya fue donde vi que si era lo que quería hacer, si era lo que me quería dedicar ¿En dónde estudiaste en música Ariadne? En el Centro Morelense de las Artes ¿En qué carrera te especializaste? En guitarra, pero no terminé Ah, ok, muy bien Ah, esa es otra cosa Me di cuenta que no quería como totalmente de lleno lo académico, sino más bien las experiencias que puedes adquirir O sea... En la práctica Exacto, entonces pues de todo esto salió una banda en el SEMA Este, varios proyectos en los que ya había estado antes Y pues en una de esas tocadas con estos proyectos fue donde conocí a él por otros amigos Y bueno, pues lo volví a ver después como de un año Y pues empezamos a platicar y salimos y después ya fue como, oye, o sea, tú cantas, yo toco la guitarra, podemos hacer algo Y tú, ¿cuáles son como tus enfoques en la música? ¿Cantas, compones? ¿Qué es lo que hace Ariadne? Ah, está difícil Es que en realidad yo toco la guitarra O sea, no me considero experta Creo que es muy difícil darle de lleno a un solo instrumento O, bueno, al instrumento de la guitarra, ¿no? Entonces yo pues la guitarra la agarré desde que tenía como 11 años, 12 años Entonces sí, hasta la fecha, siguió tocando la guitarra Y la voz pues no fue como que me interesara siquiera cantar Salió por una fiesta y estábamos con la familia y en el karaoke Y todos te toca cantar a ti Y yo, no, no voy a cantar, sí, sí vas a cantar Bueno, entonces canté, me escuchó mi papá Llegamos a la casa y mi papá contándole a mi mamá Oye, ¿qué crees que vi? Que sí canta Entonces, este... Que sí canta y que canta bien Empecé como a jugar ya yo sola con la guitarra Sacando canciones, los covers Pero ya cantando yo Ya metiendo la voz ahora sí Lo que es muy interesante en la historia de Ariadne Que dice tímidamente que su papá es DJ Pues esta... Lo que significa eso es que tenía un estudio de grabación profesional en su casa Desde que ella era pequeñita O sea que accedió a este tipo de tecnología desde que tenía 5, 6 años Entonces imagínense lo que es acompañar su vida de este tipo de accesorios Y aparte, perdón que te interrumpa No, claro, adelante Tuvo la oportunidad de crecer con la evolución de los aparatos Porque empezaron con tornamesas Sí, 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 me tocó vivirlo porque Pues bueno, en la casa tenemos tornamesas Y mi papá nos enseñó cómo funciona, qué se puede hacer, todo esto Y pues sí, sí, vivimos como mi hermano y yo Siempre digo vivimos porque crecimos juntos en esto Él también te dijo es DJ Y bueno, en esta parte pues sí fue como que Vivimos el cambio este del acetato En mi casa se grababan algunos programas de radio y los grababan en cassette Entonces ya después ya eran discos Nos tocó como toda la evolución de la tecnología Qué interesante Y Gerardo, tú cuéntanos pues cómo empiezas en este rollo Yo desde que tengo memoria recuerdo que me gustaba la música Me llamaba la atención y todo Fue hasta los 12 años más o menos en los que yo me acerqué ya más a la música Empecé tocando batería Después continué con bajo, luego le brinqué a la guitarra Después tomé clases de piano, poquito La verdad no me considero músico virtuoso Y no es lo mío, ni lo busco, ni lo persigo Sino me gusta más informarme de todo Como que tengo hambre de conocimiento Entonces así fue como llegamos a lo que comentaremos después del Circuit Band Y así fue como inicié buscando apps para tablet Y viendo de qué manera podía compensar mi falta de virtuosismo con otra cosa Con otro virtuosismo que tienes que es entender estas tecnologías Y usarlas a favor de lo que quieres crear Tú tienes una formación muy particular ¿Qué estudiaste Gerardo? Diseño industrial Imagínese De chiquito quería ser inventor Y por azar del destino terminé haciendo No estoy inventando nada Pero terminé mezclándome con eso Con todo el rollo creativo que está detrás de las cosas Y pues el chiste es que estas dos especializaciones que tienen ellos En varias cosas que es muy interesante Los hacen crear un proyecto en particular que se llama Ella and the Robots ¿Quién de los dos nos cuenta en un breve resumen De qué se trata este proyecto? Para que la gente entienda Qué rollo con esta banda Ella and the Robots Como lo dice el nombre Es como análogo y digital La combinación Quisimos hacerlo así Porque nos parecía interesante Todo lo nuevo que está saliendo Pero también lo que se hizo antes Fue un antecedente Perdón Si es el antecedente pues para todo lo que está ahorita Entonces queríamos combinar las dos cosas Ya sabes está la discusión como que análogo es mejor que digital Y no nos queremos meter en esos rollos Queremos sacar lo mejor de ambos mundos Combinarlo y hacer algo que nos llene Y vamos a ir a un corte Apenas estamos descubriendo Lo que es Ella and the Robots Y cómo usan las tecnologías Estos Voces Jóvenes no se vayan Y ya regresamos a Voces Jóvenes Y antes de seguir hablando con los chicos De Ella and the Robots Les voy a recordar nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Diagonal Voces En Twitter como Arroba Voz-es Y tenemos un correo electrónico Para que nos manden sus comentarios Sugerencias y todo lo que ustedes quieran Que es Voz-es Arroba Hotmail.com Y tenemos unos teléfonos En donde nos pueden contactar Dicho lo anterior Pues vamos a seguir platicando Con Ariadne Rivera y Gerardo Martínez Dos jóvenes morelenses Que utilizan algunas de las facilidades Que puede dar la tecnología Para crear música Digo algunas Porque suena fácil Pero realmente no lo es Y en este sentido chicos Cuando se habla de nuevas tecnologías Y su uso para la creación O a favor ¿De qué nuevas tecnologías Estamos hablando con ustedes? ¿O cómo definirían nuevas tecnologías? ¿Y qué es lo que usan Para la creación de su música? Para darnos una idea Bueno, nuevas tecnologías Es algo muy extenso ¿No? Abarca Bueno Hay ahorita ya Instrumentos hasta con láser Es Se abre un haz de luz Varios lásers Y tú vas tocando Con las manos Está un instrumento Que se llama Reactable Es una mesa Donde pones unos cubos Bueno, son diferentes figuras Van sonando Cada uno da un sonido diferente Y cuando los vas mezclando Pues vas haciendo cosas Esas tecnologías nuevas Han permitido que muchos puedan crear En sus casas ¿No? Oigan ¿Y cómo? Ustedes han desarrollado Algunos aparatos Que les permiten transformar sonidos Para crear El sonido muy particular Que tiene Ejan de robots ¿Cómo es este proceso? Ah, ok Empezó todo porque yo Ya sabes, ¿no? Con esto del diseño Te da inquietud Por hacer muchas cosas Eh Vimos en YouTube Algunos tutoriales Acerca del circuit bend Y dijimos Oye, ¿por qué no lo hacemos? Yo tengo un pulso Muy malo Así Pero ella Pues estaba Muy bien Puede ser Cirujana Bueno, hicimos ahí Buen Buen Este Equipo Oigan, antes de que nos digan ¿Qué es circuit bend? Platíquenle a la gente Porque a lo mejor mucha gente Ahorita les vamos a mostrar Es jugar con la tarjeta Con el circuito Que trae algún aparato Realmente lo estás poniendo en corto Pero pues esta onda De ponerlo en corto Pues te da sonidos nuevos O sea, que no trae Como el preset Del aparato Que estás modificando Entonces estaba súper padre Porque encontramos Muchos esquemas Que pues para no regarla a nosotros Empezamos como a copiarlos primero Y ya después ya fue Oye, y si mejor juntamos este con este Y ándale Y este con este Y ándale Y ya Entonces Todo esto Pues te digo Es un trabajo en equipo Porque él es como el que se encarga más De buscar De De los esquemas De decirme Ya sé que hace esta cosa Y ya sé que va a pasar Si lo juntas con esto Y ya A mí es a la que me dice Ayúdame a soldar aquí Porque Bueno, ya le dijo Su pulso es malo Este Entonces ya yo hago Todo lo que es Como La parte técnica Y él hace como Más lo teórico Además de Hacer música Son inventores De 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 los instrumentos O De eso que les ayuda A crear la música Lo cual es muy interesante Innovador Y como decían No es algo que estén inventando Es algo que están retomando De otros proyectos Como que proyectos Son los que inspiran a ella De robots Para la creación Para su música En qué se han inspirado Para hacer lo que están haciendo Ya los primeros Que vi usar eso Porque digo Hubo más gente Pero Vicente Gallo Es una banda México Y dije Ay, ¿qué traen? Resulta que fuimos a grabar Un estudio Con otra banda que tengo Y vi los juguetes Y dije Oye, ¿qué es eso? Luego, luego No, pues Unos juguetitos De Vicente Gallo Dije Ah, ok A ver ¿Cómo están? Pues no los pude escuchar Pero me quedé clavado Con eso, ¿no? Tuve la duda Y fui y busqué En internet ¿Sabes? Todo se basa En eso Que tengas El deseo De estar buscando cosas Informándote Así Y a partir de eso Ya dije Ah, ok Empecé a investigar Más y más Y dije ¿Por qué no lo hacemos? Total, no pasa nada Y fuimos Compramos un tecladito De juguete Y ahí empezamos Es que también Esta onda No es nada más Como con juguetes Porque creo Como lo habíamos explicado O sea, se entendía Como que nada más Era con juguetes Lo puedes hacer Con cualquier cosa Que te dé un sonido O sea, es como Alterar un aparato Para que te dé otro sonido Que tú quieres Eso es el trato Sí Con diferentes potenciómetros Que son Como los controles De volumen Y más Circuitos Electrónicos Y componentes Ahora No sabemos Mucho O casi nada De electrónica Y aún así Nos aventamos Porque nos gusta Involucrarnos En todos los aspectos De nuestro proyecto De hecho De esta parte Que no sabemos Cuando empezamos Con StoryCircuit Pues Conectábamos El aparato Y empezamos A checar Cómo Conectábamos Nada más De una parte De los cables Y ya empezábamos A juntarlos Pero Era la forma práctica De hacerlo Y Ya hasta que habíamos Acabado el primer teclado Que fue Es el que usamos Más bien en vivo Este Nos enteramos Por un Este Un blog De Circuitven Que no se puede hacer Eso Mientras está conectado El aparato Porque puedes crear Un corto Entonces pues Bueno Tienes que usar Pillas Fue un error Del que nos salvamos Pero Es el ejemplo Más claro De que no sabemos Nada De electrónica Pero es muy interesante Todo el proceso Que han tenido Porque Aunque no tienen La formación Como tal O la tienen En varias cosas Pues eso no ha sido Una limitación Y en este caso El internet Los tutoriales La experimentación Les ha permitido Desarrollar Su proyecto musical Y además Contrarrestar Esta cuestión Del dinero Que siempre se necesita Para producir Para crear Para comprar Instrumentos Que luego eso limita O nos limita Como jóvenes Para poder crear Este ejemplo Es súper claro De que Si se quiere hacer Las cosas Experimentar Hay maneras De buscar Cómo resolver Para seguir en pie Con nuestro proyecto Y esta idea Es muy importante Que los chicos Y chicas Que nos escuchen Tomen como ejemplo Este proyecto En particular Para eso Para desarrollar Sus proyectos musicales Para buscar asesoría Pueden buscar A ella Anderrobet Si aprovechamos Para Ya que nos están Abriendo todo este mundo De información Chicos ¿Cómo los podemos contactar Si hay algún chico O chica Que quiera ver Cómo hacen sus procesos Díganos sus redes Ok Pues en Facebook Estamos como Diagonal Ella and the robots Es todo junto Apenas estamos Como iniciando En esta onda De las redes sociales Entonces Facebook Es lo que ahorita Estamos como Atacando ¿No? En otras redes Nada más estamos En YouTube Que igual No hay como Tanta información Todavía Pero Si pueden ver El video de Shine Que es como En el que Se explica ¿No? Por sí solo Como un poco más Que es lo que hacemos Claro Y fíjate que sí Nos han buscado Como para Para hacer otra vez Como el mismo teclado Que oye Si yo me lo compro Tú me ayudas Sí Sí podemos ayudar A hacer las cosas Claro También nos pueden escribir En A and the robots Arroba Blackstone Punto MX Es el correo Es el correo Oficial de la banda Es que Bueno Luego vamos a platicar De esto Por esta banda Ya tiene rato Trabajando Un ratillo Y ahora ya van a grabar disco Han pasado muchas cosas En este proyecto Y también regresando Del corte Vamos a ver ya Como tal Los aparatos Y a aterrizar Toda la información Que hemos estado viendo Estos voces jóvenes No se vayan Y ya regresamos A voces jóvenes Nos acompaña hoy Ariadne Rizalda Olivera Y Gerardo Martínez Ellos conforman Un proyecto De nombre Ella and the robots Y nos están platicando Como en su formación Y su experimentación En la modificación De sonidos Y aparatos Logran el sonido De su banda Y nos van a enseñar Un poquito De como Han modificado Algunas cosas Trajeron De lo más pequeño Y fácil de mover Pero a ver Explíquenos Que Que es eso Que tienes en las manos Ariadne Creo que Se entiende un poco Que es lo de Río Es una grabadora De casete De micro casete De micro casete Era como algo más sencillo Entonces nada más Da lo que es pitch Que te mueve la velocidad De lo que estás haciendo Entonces No sé ¿Lo puedo probar? A ver Vamos a probarlo Nada más para Resumir El aparato Que nos están presentando Es una grabadora Es una grabadora De micro casete Un dulcero O pastillero Y la modificación Que hacen ellos De manera interna Para tener Entrada y salida De audio Y algo que modifica La velocidad del audio Y les permite hacer Sonidos particulares Con el casete Vamos a oír un poco No va a ser un sonido bonito No sé Porque pues todo va Todo cambia Entonces bueno Se aprecia que es el pitch Va subiendo Ahora queríamos tener Un casete Porque la idea Era darle un poco De distorsión A ese Eso que está sonando Es un Roland Un sintetizador Que fue conectado Ahí Y de aquí ya se sacó De aquí lo sacamos De hecho Todos los sonidos Se procesan De una forma Diferente Y este Llegó al casete Del casete Se fue a la computadora Y de la computadora Igual se le Se le meneó Un poco más Al sonido Y bueno Esto es algo De lo que sale En el disco Claro O sea Traduciendo O tratando de traducir Este proceso Pues es Graban un sonido Lo meten al casete Lo modifican Lo regresan A la computadora Lo incluyen En la pieza Sobre la pieza Además hacen Modificaciones Y al final Queda algo muy particular Muchos procesos Para una creación Y si hay tanta dedicación En la creación De sonidos Que van a incluir En sus ruedas Imagínense Que son este proyecto O sea Ya tienen de tarea Los que nos escuchan Y nos ven Pues no perderse a ella En The Robots Y que tienes en las piernas Gerardo Bueno Mi tablet Es un iPad Tenemos muchas aplicaciones He estado Busque y busque Aplicaciones que podamos usar Y esto es un poco No creo que se escuche tanto Son todos los sonidos Son los sonidos Que se grabaron Empezamos a crear loops Con ellos Esto se puede modificar Se puede hacer random Podemos escoger los sonidos Ajá Podemos escoger los sonidos Los voy a bajar Y voy a dejar solamente este Van cambiando O los puedes hacer tú Sugiénanos unas apps Que puedan descargar En sus tablets Como para empezar A experimentar Con este tipo de sonidos Te parece Mira Este se llama Bebot O Bebot Es un robot Sintetizador Tú pones tu escala Tú haces tus sonidos Hay algunos Que son A ver Voy a buscar Puedes hacer Puedes tocar con él Este es un sonido más Análogo Esta es muy buena aplicación La hemos utilizado bastante Launchpad Es otra aplicación muy buena De hecho Esto para tocar en vivo Está súper bien Esta aplicación Te permite Soltar varias muestras De audio Vas haciendo looks con eso Puedes empezar A jugar Entonces en lugar de soltar Una secuencia Una pista Tú la vas haciendo Si yo quiero Sobre esto Meter un contratiempo Un hi-hat Ahí estamos Queremos poner Tarola Y ya está La quiero quitar En vivo Estas herramientas Te ayudan Bastante Porque ya no es Como que Ay Estás haciendo playback O simplemente Soltaste la pista Sino que estás tocando Y para cerrar Este programa Me gustaría que platicaran Pues en A donde vayan De robots Ya Ya los contactó Una disquera Platíquenos Eso para que la gente Empiece a buscarlos Y empiece a buscar Su música Estuvimos formando Parte Como de Una serie De Conferencias Que hicieron Por parte De Cuauhnawac Alterna Y Pues de todo esto Surgió Como el contacto Y todo Con Blackstone Y Bueno Blackstone Es el nombre Del sello discográfico Independiente Es un sello Ajá Es independiente Y ya bandas De Morelos Como Señor Atómico Sí Entonces Pues nos citaron Platicamos con ellos Les gustó el proyecto Y bueno Realmente nos están apoyando De una forma impresionante Ya sale el disco Ya lo grabamos Grabamos De hecho Fíjate que Estábamos Fuimos al estudio Con la intención De grabar Nada más Cuatro o cinco canciones Que iba a ser Pues prácticamente Un demo Y a la mera hora Pues ya vimos Que avanzamos Muy rápido Y ya Como ya teníamos material Porque esta es otra cosa Nosotros veníamos trabajando En silencio Desde hace como dos años Dos años Entonces Ya teníamos mucho material De donde escoger Como lo que más nos gustaba Para grabar Ahora así en serio Y pues llegamos Al estudio Grabamos a cinco Resulta que nos sobra tiempo Y pues empezamos A grabar las demás Y acabamos haciendo Nueve canciones Diez me parece Nueve, diez Y bueno Pues ya va a salir El disco Estamos ya A finales De 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 Detalle Y para cuando se calcula La presentación De este primer material Donde vamos a escuchar Plasmado todo lo que hemos Estado platicando En esta media hora Me la pones difícil Porque no sé Para cuándo va a salir Hemos estado dos años Ya trabajando en eso Si nos extendemos Un poquito más No pasa nada O sea El chiste es Tener algo de calidad Me gustaría que Para cerrar el programa Cada uno Igual Pues le haga llegar Un mensaje Desde su experiencia En la música En esta experimentación Con los sonidos Con los instrumentos Para los chicos Y chicas que nos escuchan Que pues están también Hambrientos Pero no sabían Como por dónde Y ahorita se están dando Una idea De todas las posibilidades Que tienen Me gustaría que cerráramos Esto con un mensaje De cada quien Pues para los jóvenes Que nos escuchan En Morelos y en el mundo Pues Bueno creo que es más bien Como de aprovechar Lo que tengas O sea Si tú tienes No sé Nada más una tablet Digo que nada más Es un decir Porque una tablet Pues puedes hacer Muchísimas cosas Pero que aproveches Lo que tengas Yo les diría Que no se pongan Limitantes Acerca del recurso Muchos dicen Es que Sabes que yo quisiera Tener una guitarra De 50 mil pesos Y ahí sí voy a tocar bien Es como No, no, no Con lo que tengas A la mano De eso Aprovechalo Investiga Investiga bastante Lo que sea De cualquier tema Hay tutoriales Hay blogs O sea Todo está a tu alcance Y ya Solo tienes que tomarla Muy bien Pues esas son las palabras De Gerardo Martínez Ariadne Rivera El proyecto es Ellán de Robots Esto fue Y es Voces Jóvenes Yo soy Abril Dávila A la próxima Música Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz